Bueno, buenos días a todos. Gracias por haber venido y disculpen estos minutos de retraso ajenos a nosotros y que, bueno, esperemos que los podamos ir recuperando. Nos encontramos hoy aquí para recibir al profesor Kidland y me gustaría un poco presentaros a las personas que tenemos en la mesa, empezando desde la izquierda. Tenemos al profesor Mira, director del programa Conciencia, al profesor Finn Kidland, que es el premio Nobel que recibimos hoy. Tenemos también al asierente del Consorcio de Santiago de Compostela, doña Belén Hernández Lafuente, a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, la profesora Emilia Vázquez y al profesor Jaume Gil Aluja, presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Jurídicas, que también es doctor honoris causa por la Universidad de Santiago, entre muchas otras. Bueno, es para mí hoy un placer, bueno, como sabéis, vengo en representación del rector de la Universidad de Santiago de Compostela, que hoy no puede estar aquí porque está en la toma de posesión del rector de la Universidad de Vigo y, por tanto, se disculpa en no poder estar aquí con el profesor Kidland y con todos ustedes. Bueno, es un placer darle la bienvenida a la Universidad de Santiago, profesor Kidland, y desafortunadamente el tiempo no ha acompañado, la meteorología no ha acompañado durante estos días. Como sabéis, en los próximos días incluso va a llover más todavía, así que aprovechemos estos rayitos de sol que hoy nos han dejado la... tal. Hace 500 años los primeros estudiantes... Los primeros estudiantes... No sé si está... No, pero... Sí. Los primeros estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela estudiaban en estas aulas, como bien sabéis, y el profesor... entonces el arzobispo Alonso de Fonseca, fundador de la universidad, pues favorecía todo el trasiego de artistas y humanistas y también estaba en contacto con pensadores y artistas de toda Europa. Hoy en día, 500 años después, el programa Conciencia continúa con esta tradición. El programa Conciencia establecido en el año 2006 entre la Universidad de Santiago de Compostela, el consorcio de la Universidad de Santiago de Compostela y el ministro... y el FECID, la FECID, a través de la FECID, pues ha programado las distintas visitas de los premios nobles que el profesor Mira ha ido atrayéndonos a esta universidad a lo largo de estos años. La idea de todas estas visitas, como bien sabéis, es intercambiar conocimientos entre los nobles y los investigadores de la Universidad de Santiago, intentando promocionar este intercambio de conocimiento para que más adelante, pues todos nos beneficiemos, ¿no? Y de alguna forma también la Universidad de Santiago se beneficia. Hoy el profesor Kidlan ha estado con distintos investigadores de la Facultad de Económicas y Empresariales y le querría decir que tenemos un conjunto de investigadores muy prestigiosos en nuestra universidad, en nuestra Facultad de Económicas, con los que estoy seguro que se pueden iniciar colaboraciones, si no se han iniciado ya, colaboraciones futuras. Estoy seguro, además, también, y quiero aprovechar esta ocasión como vicerector de Investigación, para incentivar que estas relaciones se promuevan más y se establezcan relaciones con su grupo y con usted en los próximos años. Y, por tanto, esperemos que esto ocurra así. Pero, bueno, no quiero extenderme mucho en esta introducción. Tienen que hablar también aquí el resto de las autoridades que están en la mesa. Y, por tanto, le agradezco que haya venido a Santiago, a nuestra universidad y a la ciudad de Santiago. Entonces, damos paso ahora a doña Belén Hernández Lafuente, gerente del Consorcio de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Estoy hoy aquí en representación del presidente del Consorcio de Santiago, Martín Noruega, también alcalde de la ciudad, que, bueno, se encuentra de baja por paternidad y no puede acompañarnos. Simplemente decir que desde el Consorcio de Santiago llevamos, efectivamente, 11 años colaborando con esta iniciativa, desde el inicio, me parece. 13, 2007 tenía yo en la... Bueno, y la verdad es que es una de las actividades que más, digamos, retorno y más nos gusta hacer, porque no solamente visualizan la ciudad en todo el mundo, sino que ponemos de manifiesto uno de los principales puntos fuertes que tiene la ciudad, que es precisamente su universidad. Entonces, bueno, que con el esfuerzo y el trabajo de Jorge Mira, que nunca se lo agradeceremos bastante, seamos capaces de atraer, digamos, con el nombre de esta universidad a la gente más talentosa del mundo, a esta ciudad tan representativa, pero pequeña, al fin y al cabo, que tiene una universidad que es muy grande, que le supera realmente en todos los indicadores, pues es para nosotros un orgullo colaborar con esta iniciativa. Y, por mi parte, nada más, darle la bienvenida al profesor Kipman, desear que disfrute de su estancia con nosotros, que sea muy beneficioso el intercambio con los realmente muy valiosos investigadores y profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de Santiago. A todos ustedes, muchas gracias por venir y esperamos que disfruten mucho de la ponencia. Tiene la palabra la profesora Emilia Vázquez Rozas, decana de la Facultad de Económicas y Empresariales. Por cierto, no lo he mencionado, están de aniversario, hace 50 años que se iniciaron los estudios de Económicas y Empresariales en nuestra universidad y, por tanto, felicitaciones a ustedes, a su equipo y a todos los alumnos y profesores de la Facultad, porque están de cumpleaños. Muchas gracias, vicepresidenta. Buen día a todos, a todas. Voy a hablar en español, bueno, sobre todo porque tenemos personas que, si habláramos en catalán, también creo que nos entenderían, pero no lo doy caso. Bueno, autoridades, querido vicerrector, querido vicerrector, profesor Gil Aluja, estimada excedente, profesor Mira, y sobre todo, profesor Finn Kingland, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí hoy con nosotros. A todos, bienvenidos, bienvenido, presidente del Consejo de Contas y demás autoridades, directores generales y demás autoridades que hoy nos acompañan en este acto. Como bien dijo el vicerrector, efectivamente, este curso estamos celebrando los 50 años desde que se iniciaron los estudios de Economía en Galicia y nuestro objetivo era poner en valor estos estudios que tan importantes son tanto para la gestión pública como para la privada y que cuyos resultados tanto determinan las decisiones políticas de quienes tienen la responsabilidad de tomarlas. tuvimos un gran número de eventos que se iniciaron en el mes de octubre y que no voy a concretar, pero que incluyeron desde actividades orientadas a estudiantes universitarios y su espíritu emprendedor, como charlas, conferencias o incluso un congreso sobre la economía de Galicia, cuyas conclusiones se publicarán recientemente, serán publicadas en nuestra revista galega de Economía. La pasada semana nos reunimos aquí todos los decanos y decañas de España, con el que posiblemente también dejará de ser el director general de universidades. Los cambios que estamos sufriendo son importantes y, en cualquier caso, esperamos que a nuestros estudios y nuestra investigación en Economía tenga un efecto positivo en cualquier caso. Hoy contamos también aquí, no puedo dejar de citarlo, con un gran número de estudiantes de últimos cursos de bachillerato, que están ahí arriba, que están entusiasmados, lo sé, por poder asistir a una conferencia de tan eminente profesor. Dentro de unos días, algunos de ellos tendrán la oportunidad de batirse en duelo con el resto de los jóvenes del resto de España en la Olimpiada que celebraremos en la facultad. De todos los eventos que hemos celebrado hasta ahora y que tenían ese objetivo de puesta en valor, sin duda alguna el más importante, el más relevante y el más emocionante también es la asistencia hoy, poder contar hoy con Finn Erling Kirland, que fue premiado con el Nobel de Economía junto con Edward Prescott en el año 2004. Tenemos tenido esta mañana, además, la oportunidad de recibirlo en la facultad y tener una pequeña charla con un grupo de profesores, todos ellos muy interesados y muy interesadas, por supuesto, en las investigaciones del profesor Kirland y seguro que mantendremos, como el vicerrector ha mencionado, un buen contacto con él porque nunca dejaremos de aprender, aunque nos vayamos haciendo mayores y tenemos mucho que aprender de él. Hoy vamos a aprender mucho porque va a impartir una conferencia que se titula Economic Policy and the Growth of the Income of Nations, que creo que va a tener gran interés. Entonces, como tanto interés tuvo la rueda de prensa, habrán visto en la prensa, la gran asistencia de prensa para escuchar y para preguntarle cuestiones fundamentales sobre el futuro de nuestra economía de España, de Galicia, de España y en el entorno europeo y los cambios mundiales que se están dando en estos últimos tiempos. El profesor Kirland actualmente es profesor de la Universidad de California Santa Bárbara, aunque pasó por Carnegie Mellon después de salir de su Noruega natal. Como decía, fue premiado en el 2004 por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica, evaluando la inconsistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras del ciclo económico, ciclo del que ahora yo creo que toda la población sabe un poco de este asunto. Gracias precisamente a él, que fue el que acuñó esta teoría. Por tanto, son sus principales áreas de trabajo los ciclos económicos, la política monetaria y fiscal y también la economía del trabajo. Pero desde hace unos años está centrando su interés tanto personal como profesional por la economía y la cultura de muchos países, fundamentalmente países latinoamericanos. Conoce profundamente Argentina especialmente, pero también Colombia y Cuba y están desarrollando también, al margen de su tarea investigadora y como docente, pues tareas de consultor en bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Dallas, Minneapolis y Cleveland. Sus vínculos con España realmente son grandes. El profesor Quillan es correspondiente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cuyo presidente, el doctor honoris causa por esta universidad nuestra, don Jaime Gil Aruja, nos acompaña en esta ocasión. El profesor Quillan preside el Observatorio de Investigación en la Real Academia y, además, es miembro del jurado de los premios Jaime Gil, perdón, Jaime primero, que otorga la Generalitat Valenciana y la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados. Colabora con el Gobierno de La Rioja y ha participado también en el Congreso Internacional Salamanca Social Science Festival. Esta no es la primera vez que viene a Galicia, pues colabora con la obra social Avanca en Vigo, ciudad a la que en unos días creo que va a volver a acudir, y también con la Fundación Pedro Barría de la Maza. Muchísimas gracias, profesor Quillan, por haber adaptado la invitación y gracias, por supuesto, también a don Jaime Gil y al profesor José Antonio Redondo por haberlo hecho posible. No puedo terminar sin agradecer, por supuesto, la presencia de todos los aquí presentes, de todos los profesores y público en general, estudiantes y todos los que han pensado y han tenido la oportunidad de poder acompañarnos hoy. Estoy realmente muy agradecida por la aceptación del profesor Quillan y nada más que, bueno, tengo que remarcar, como corresponde, que todas las actividades del 50 aniversario son posibles gracias a nuestros estimados patrocinadores, tanto provenientes de la Administración de la Ciudad de Galicia o la propia universidad, como de empresas de ámbito local que colaboran con el 50 aniversario porque piensan también, como nosotros, que la economía es fundamental y está en todas partes. Muchas gracias, profesor Quillan, de parte de todos los componentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad. Thank you so much. Antes de dar la palabra al profesor Jorge Mira, simplemente, bueno, probablemente a lo mejor muchos de vosotros ya lo sabéis, los dos somos físicos, compañeros de facultad y, por tanto, quería aprovechar ahora desde este cargo vicerrector de investigación para agradecerle el papel que ha jugado en el programa Conciencia desde el año 2006 o 2005, bueno, hay algunas dudas aquí, en este programa Conciencia que evidentemente no solo ha permitido traer a un conjunto de personalidades a nuestra universidad, sino también ha permitido que nuestra universidad se conozca más allá de nuestras fronteras, más allá de Galicia y en muchos ámbitos y universidades distintas, ¿no? Y sobre todo dar a conocer la investigación y tan, creo yo, tan fenomenal que realizamos aquí en nuestra universidad. Jorge. Vicerrector. Bueno, yo también falo galego normalmente, pero os, como tenemos gente de fora, voy también cambiando castelán. Mi papel en esta mesa es el de dar gracias a las personas que hacen posible este programa Conciencia. Está en su décimo tercer año de vida. La visita del profesor Kirlan Kirlan es la trigésimo séptima, tanto del programa de premios Nobel como de su acción satélite, el premio Fonseca. Y desde sus inicios ha sido una acción cofundada entre el Consorcio de Santiago, que es un símbolo de la unión del Gobierno de España, el Gobierno autonómico y la ciudad de Santiago para hacer que esta ciudad tenga mejor lustre, y la Universidad de Santiago, y normalmente buscamos sinergias con diferentes actores. En este caso agradecemos también la participación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Del Ministerio, hasta hace una semana, de Industria, de Economía y Competitividad, hoy ya es el Ministerio de Innovación, Ciencia y Universidades, como saben, dirigido por un astronauta, que es el Pedro Duque, a quien le mandamos un saludo y los mejores deseos. Y también buscamos sinergias con actores locales, y en este caso el actor principal, con diferencia, ha sido el comité de celebración del 50 aniversario de los estudios de Economía en Galicia, en la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales. Y desde aquí quiero darle las gracias a la decana y a la vicedecana, a Loreto, que está por algún lado, a Loreto Fernández, que está ahí, porque realmente hemos sido el núcleo duro que ha estado detrás de todo esto. Y entre los tres nos hemos abrazado a correos electrónicos, a WhatsApps y a llamadas. Esto es algo habitual. Ellas a lo mejor no conocían cómo eran las interioridades de este programa, pero da mucho trabajo llegar hasta este punto. Y siempre es un placer ver que estamos todos sanos y salvos, sin mayor estrés y sin ningún infarto. Nuestro invitado de hoy, bueno, esto es el logotipo de los estudios del 50 aniversario, la Facultad de Económicas e Empresariales de Santiago es un auténtico museo, aparte de que porque la decana es una artista pictórica ya con cierta obra, y que ya ha hecho alguna y otra exposición, si uno va a la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales, descubrirá un museo pleno y creo que con las mejores muestras de arte gallego de los años 70 y 80, porque están por todas partes. Y, como no, el logo de la celebración tenía que ser algo artístico, como es este cuadro maravilloso. Este es nuestro invitado, es el profesor Finkitlan, como se ha dicho, Premio Nobel de Economía en el año 2004, por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica. Él está ahora mismo en la Universidad de Santa Bárbara, en la Universidad de California de Santa Bárbara. Hace 15 días tuvimos un profesor de la Universidad de California, San Francisco, el profesor Prusiner, descubridor de los priones. Aquí se celebró el principal congreso mundial de investigación en priones. Creo que está por aquí el profesor Jesús Requena, lo vi en la lista, por lo menos, de invitados. Y tengo que decir que, bueno, pues la visita de hace 15 días fue un ejemplo de lo que busca el programa Conciencia, porque se promovió que los grupos locales, el grupo local de priones, que ya estaba muy asentado entre la comunidad, reforzase su posición. Cosas triviales como son para los gallegos sentarse en una mesa y charlar distendidamente sin PowerPoint por el medio, pues aquí, gracias a una idea que tuvimos con el profesor Requena, se hizo una comida de los 20 líderes mundiales en priones. Les gustó tanto la idea que han decidido repetir esa iniciativa a partir de ahora en su congreso, es un congreso que ya lleva casi dos décadas de vida y se tuvieron que dar cuenta, Santiago, de que en una mesa las cosas fluyen más rápido. Estas son las ventajas de la vida en Galicia y de este programa. Entonces, quiero decir que realmente uno siempre busca que se produzcan contactos humanos. A mí, mi director de tesis, me comentó hace mucho tiempo que, Jorge, la ciencia la hacemos personas y lo primero que tienes que hacer con las personas que trabajas es llevarte bien y crear un clima de comunidad y un clima de comunicación. Si eso no lo consigues, tu investigación va a estar un poco capada. El profesor Kidland, pues tiene un trato exquisito, es un placer estar con él. Su charla, bueno, como veis, es una persona que ha tenido siempre una iniciativa bastante interesante. Descubrió cuando tenía 28 años ciertas cuestiones de consistencia en el tiempo de la economía. Si uno hace la estadística de cuándo los premios Nobel tienen sus ideas seminales, pues encuentra que son todos 30 añeros o incluso 20 añeros. Ese fue su caso. Y el camino para llegar a esta foto en la que vemos a un sueco dándole la mano a un noruego. Aunque sean vecinos, se llevan bien los suecos y los noruegos. Ese camino implicó muchísimas ideas muy brillantes que después nuestro padrino de la conferencia nos comentará. Comentar que ese año, lo llevó en el 2004, fue un año en el cual se le dio también el premio Nobel a Frank Wiltschek, que ya estuvo en esta universidad hace 11 años. Y, curiosamente, este programa Conciencia tiene muchos premios Nobel de física, química, medicina, pero de economía es el segundo. Y recordamos aquí que hace ahora, pues, el mismo año que vino Frank Wiltschek, estuvo aquí con nosotros John Nash por una visita también muy recordada. Apadrinó la promoción de económicas de aquel año y fue una visita muy interesante. Y Nash es matemático, lo digo porque muchas veces la gente no sabe muy bien en lo que trabaja un premio Nobel de Economía, qué perfil tiene un premio Nobel de Economía. Y, teniendo en cuenta que John Nash es uno de los grandes matemáticos del último medio siglo, pues ya podemos intuir que la componente matemática es muy importante. Como sé que en la parte de arriba tenemos la parte del anfiteatro totalmente llena con estudiantes de secundaria, les tengo que decir a aquellos que vayan a la Olimpiada y a aquellos que vayan a hacer económicas en el futuro y empresariales que la matemática es muy importante y, de hecho, como ejemplo, les señalo que el premio del profesor Kidland se sustentó en dos artículos científicos, básicamente, uno del año 1977 en el Journal of Political Economy. Como veis, las reglas, más que la discreción, la inconsistencia de los planes óptimos. Es un artículo de Economía. Uno espera, a lo mejor, encontrarse un rollo así con mucho texto, pero, curiosamente, uno encuentra que está lleno de ecuaciones por todas partes. Y es que la economía tiene un enorme componente matemático. Entonces, alumnos de secundaria, alumnos que estáis ahora en el grado, que estáis también de exámenes, pues, tened esto muy presente porque ya veis que hay muchísima cuenta que hacer para llegar a este punto. Es muy curioso porque definen funciones que optimizan el bienestar de la gente, definen funciones de inflación y uno dice carayoco a ecuación, ¿no? Porque es realmente impresionante ver cómo se le ocurren, ¿no? El siguiente artículo, pues, del mismo estilo, el siguiente artículo es un artículo en la revista Econométrica de 1982 y a mí me llama la atención porque la primera línea, no sé si la ven, dice que el vino no se hace en un día ya ha sido reconocido desde hace mucho tiempo por los economistas, ¿no? Pero tampoco los barcos y las empresas se hacen en un día, ¿eh? Entonces, así de sugestivo empieza el artículo y si uno espera encontrarse buena literatura ya le digo que no porque nuevamente se va a encontrar con tochos de fórmulas por todas partes, matrices, modelos lineales, modelos que no son lineales y esto es el artículo con lo cual creo que el profesor Kildan va a tener que a lo mejor hacer un ejercicio de síntesis para explicarnos pues cómo se llega a todo este punto. Su charla va a ser sobre política económica y el crecimiento de los ingresos de las naciones y la presentación la va a hacer también un economista, uno de los principales economistas de España, no sé si el mejor economista de España porque es el profesor Jaume Gilaluja que es el presidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, el profesor Kildan es miembro correspondiente de esa Real Academia y la presencia del profesor Kildan está debida en gran parte a la intermediación del profesor Gilaluja y de su hija Ana Gilafuente y desde este momento le quiero dar las gracias por su intermediación para que esto sea posible. El profesor Gilaluja dirige una de las diez Reales Academias Españolas, la única que no está en Madrid y de la cual forma parte pues el consellero mayor de contas del Reino de Galicia que es el profesor José Antonio Redondo que además preside una de las secciones y que ha estado con nosotros estos días y le dejo también pues su ayuda para que esto sea posible. El profesor Gilaluja es alguien con una larguísima trayectoria en la economía les voy a dar una indicación tiene treinta treinta doctorados honoris causa treinta que es una auténtica animalada uno de ellos es en esta universidad por supuesto y es alguien que ha tenido pues una trayectoria larguísima ha pasado desde puestos directivos en SEAT en la SEAT de los años 60 que hacía los 600 hasta puestos en la Caixa y bueno ver su currículum es enorme pero yo quiero destacar una cosa de su currículum que apenas aparece y es que él en la época de los años 80 cuando el Fútbol Club Barcelona después de las operaciones de Maradona y otras operaciones llegó a la bancarrota en el año 88 hubo un gran motín de los jugadores del Fútbol Club Barcelona el motín de Resperia y José Luis Núñez que era el presidente en aquel momento del Barça alarmado pues buscó una solución y le dijeron que el mejor economista que había en el país era Jaume Agilaluja que además es catedrático de la Universidad de Barcelona y nombró a Jaume Agilaluja presidente del Comité Económico del Fútbol Club Barcelona que de facto es el número dos de la institución blaugrana es decir él fue el número dos del Fútbol Club Barcelona durante 14 años y pilló al club con 5.000 millones de pesetas de déficit y cuando lo dejó ya en el siglo XXI tenía 12.000 millones de pesetas de superávit no sé si ya eran euros y en ese tiempo reformó el Camp Nou porque antes no había todo pues con sillas cuando él dejó el cargo pues ya estaba todo el mundo sentado en el Camp Nou creó toda la infraestructura de lo que es la Masía y fundó la Fundación Barça esa fundación tan importante del sentimiento blaugrana y de hecho tengo que decir que el profesor Kidland que es un gran deportista de hecho corrió maratones en 3 horas 15 minutos los que hayan corrido maratón mi hermano está por ahí atrás mi hermano ha corrido alguna maratón sabrá que 3 horas 15 minutos es un tiempo buenísimo pero cuando llegó a Pittsburgh se encontró que bueno había equipos de fútbol y había equipos de fútbol de veteranos de más de 40 años y había como un montón había como 3 ligas entonces dejó el atletismo y se pasó al fútbol cuando pasó de 40 años había una categoría de más de 50 años como ahí ya había menos gente a veces tenía que jugar en dos equipos distintos porque no aparecían todos los miembros del equipo para jugar entonces tenían que cambiarse jugadores y le gusta mucho el fútbol por supuesto y le gusta mucho el fútbol argentino él es un gran experto en Argentina lo comentó ayer también en la rueda de prensa es fan de Boca de Boca Juniors y él siempre recuerda con orgullo que él estuvo en el último partido de Maradona que fue un Boca Juniors hiperplate me parece él tiene relación con el presidente actual de Argentina Mauricio Macri Macri era presidente de uno de esos clubes de fútbol ha ido muchas veces con él al palco entonces es una persona pues que vive mucho el fútbol y el otro día en la cena el profesor Gil Aluja yo vi que sacaba una insignia una pequeña insignia y era la insignia del Barça y se la pasó así por la mesa me dijo a mí dale esto y que se lo ponga en la solapa entonces se la puso entonces bueno pues ya hay un nuevo blaugrana en el mundo aunque yo le advertí que ahora tiene que volverse mañana para Madrid y que la saque por si acaso en cualquier caso todo esto lo decía para indicarles que realmente es un orgullo tener aquí al profesor Jaume Gil Aluja y que es una persona muy importante y ya han visto que se ha ocupado el número dos del Fútbol Club Barcelona realmente es una persona muy importante pero realmente su obra en economía es también muy importante entonces simplemente pues agradecerles a todos su presencia aquí agradecerle al profesor Finn Kildan por supuesto su visita y como no pues tanto a la Facultad de Económicas y Empresariais de Santiago como a la Real Academia de Estudios Económicos y Financiarios a su presidente y al presidente de su sección segunda el profesor José Antonio Rodondo gracias profesor Jaume excelentísimo señor vicerrector don Vicente Pérez ilustrísima señora Belén Hernández ilustrísima señora Emilia Vázquez Rozas querido amigo profesor Jorge Mira me lo ha puesto muy difícil pero sí tengo que decir que es una gran satisfacción poder estar otra vez aquí en esta aula en esta universidad que por su generosidad también es la mía y para poder y para poder decir unas breves palabras de esta gran personalidad mundial que es Fin Erling Kirlan se ha dicho ya mucho pero Fin Kirlan ¿Quién no conoce a Fin Kirlan? Su origen noruego su nacimiento en Soylan pequeño núcleo del municipio de Hesdal sus estudios secundarios en matemáticas y física en Brine su graduación en la escuela noruega de economía y administración de empresas de Sorland y su incorporación después a la escuela de graduados en administración industrial de la Carnegie Melton University de los Estados Unidos ¿Quién no conoce los trabajos de Fin Kirlan? Dualidad en programación discreta dirigida por Kaplan los estudios sobre asignación cuya estructura resultante constituía una alternativa a la solución no cooperativa simétrica de Nash su trabajo de doctorado planificación macroeconómica descentralizada la publicación de su estudio sobre juegos dinámicos conjugador dominante su cooperación con Edward Presto que propició las investigaciones sobre la naturaleza y tratamiento de los ciclos económicos que finalmente constituyeron uno de los soportes de la concesión del premio Nobel de Economía en el 2004 pero para conocer más y calibrar su verdadero valor la figura de Kinglar es necesario retroceder a sus años de niñez y juventud como sucede con cualquiera de nosotros que no somos lo que somos si no hubiéramos sido lo que fuimos en nuestros orígenes él en una pequeña granja rodeado de hermanos de una familia numerosa y quien les habla y tantos de los que escuchan en una pequeña tienda hijo único de viuda de guerra una de mis mejores tardes que recuerdo la pasé con Finn Kingland hablando de economía pero no crean que en esta ocasión el objeto de nuestra charla giraba en torno a la futura evolución de los tipos de interés del incremento del producto interior bruto o de la política de la reserva federal alemana americana de la que el profesor Kingland ha sido consejero tampoco hablamos de la recesión económica ni del papel de las nuevas tecnologías en el tratamiento de los ciclos económicos y sin embargo había mucho que aprender porque Finn Kingland es un maestro en estos ámbitos de la economía recordamos en aquella ocasión como llevaba las cuentas de una granja en Noruega y como se podía sacar adelante una tienda en España después de las privaciones de una guerra civil y los rigores de un aislamiento internacional pisar firme en el suelo y mirar lejos en el horizonte infinito me maravilló entonces y continúa maravillándome ahora como Kingland es capaz de transitar de lo pequeño a lo grande y de lo parcial a lo global sin abandonar la coherencia en los razonamientos como fluye de estos razonamientos la convicción de que todo cuanto es bueno para una granja o por una tienda de pueblo lo es para un estado como Noruega o España o una gran comunidad económica como es nuestra Unión Europea siempre que nos acompañe una adecuada lógica y una matemática que formalice convenientemente las complejas realidades de los sistemas económicos y ha sido esta sutil finura en percibir lo permanente y separarlo de lo transitorio de asirse al rigor de lo inmutable y abrazar a su vez la flexibilidad y adaptabilidad de lo cambiante que ha colocado a Finkinland entre los más influyentes economistas de nuestro tiempo sé que a los gallegos lo mismo que a los buenos catalanes que los hay y muchos nos gusta pensar en España como una nueva startup nation una nación emprendedora que no reúye ningún riesgo necesario y que apuesta confiada en sus propias capacidades por la innovación la investigación y el progreso compartido como motores de esta nación están las facultades de ciencias económicas y empresariales está la facultad de Barcelona en donde inicié mis estudios el día de su inauguración en octubre de 1954 está la querida facultad de Santiago de Compostela de la que ahora celebramos los 50 años de la creación de los estudios económicos y está también la real academia de ciencias económicas y financieras que me honro presidir es la única real academia española que no tiene la sede en Madrid sino en Barcelona esa real corporación según el real decreto de 15 de septiembre de 1910 y el real decreto de 24 de marzo de 2017 por su integración en el Instituto de España forma parte del máximo exponente de la cultura española en el orden académico es decir el senado de la cultura española forma junto con las otras nuevas reales academias del instituto la superior representación académica nacional en España y en el extranjero constituye un privilegio estar presente en un solemne acto como el que se está desarrollando en estos momentos porque esta presencia no es sólo testimonial sino que forma parte del homenaje de esa máxima representación de la cultura económica española a esta universidad a la ciudad de Santiago de Compostela y a Galicia toda y nos encontramos aquí porque los estudios económicos impartidos en las venerables aulas de esta universidad no han sido ajenos al prestigio de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y esto confirmado por las palabras contenidas en los reales decretos de 24 de marzo diciendo que la consideración de la Real Academia ha permitido constatar la categoría de sus miembros la relevancia de sus actividades y las publicaciones y el valor de su trayectoria El profesor Finkillan es académico correspondiente de la Real Academia por Noruega y presidente de su Observatorio Económico y Financiero El catedrático de esta universidad José Antonio Redondo es académico numerario y presidente de su sección segunda como ya se ha dicho y el economista que les habla asume la responsabilidad de presidir esta Real Corporación Todos nosotros en nombre de la Academia deseamos hacer patente nuestra más cordial sincera y entusiasta felicitación por la brillante trayectoria en este medio siglo de existencia de las enseñanzas de economía Me creo con capacidad para dar testimonio de que cuanto acabamos de firmar por la intensa relación docente e investigadora llevada a cabo personalmente durante estos 50 años Puedo afirmar y afirmo la apuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y de los Estudios Empresariales por el esfuerzo por la actividad investigadora en el desarrollo de la ciencia y las técnicas económicas y por el conjuro de sus miembros contra el conformismo la comodidad y la mentalidad funcionarial que prefiere conservar y repetir a experimentar y abrir nuevos horizontes nos encontramos aquí en Santiago acompañados de Finkinland premio Nobel y académico que ha dedicado su talento a estudiar cómo responden los sistemas económicos de cada país a los cambios tecnológicos en el seno de sus instituciones fiables vamos a escuchar su autorizada opinión sobre la complejidad del mundo que se está abriendo ante nuestros ojos un mundo de sobrecomplejidad por la aparición de una nueva separación de los ciudadanos entre ciudadanos somewhere de algún sitio y ciudadanos anywhere de todas partes que se superpone a las tradicionales divisiones políticas entre izquierdas y derechas en sus distintos niveles o grados de intensidad nos referimos a los primeros que creen que su origen es su destino y a los segundos quienes han convertido su origen en una casualidad y su destino en una cambiante causalidad escucharlo ahora será igual de instructivo que lo fue aquella tarde en que hablamos de la granja en la que durante tantos años trabajó a su lado su esposa Toña Kinlan científica e investigadora biomédica que dará oportuna respuesta con la mirada reflejo de su talento gracias gracias Toña gracias por estar aquí y José Antonio Redondo nuestro académico numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y catedrático de esta universidad de cuyo claustro saben que soy miembro como doctor honoris causa tendrá la legítima oportunidad de sentirse no menos orgulloso que yo porque él ha hecho posible la presencia del Nobel Kinlan en estas prestigiosas aulas escuchemos pues a Fin Kinlan del que tanto podemos aprender muchas gracias señoras y señoras buenas tardes estoy encantado de estar aquí hoy he conocido a personas muy agradables muchas gracias al decano y a las otras autoridades de la universidad gracias a sí mismos a los catedráticos de la universidad y al resto de personas que he conocido que a sí mismo Jorge se ha asegurado de que estemos todos aquí hoy también tengo que decir que normalmente yo no viajo a ningún sitio sin mi esposa sin mi maravillosa esposa y así mismo ella estaba encantada de venir aquí así que gracias tóña tengo que decir que me siento como en casa en esta región yo crecí en el sudoeste de Noruega viví siete años en Bergen que es una ciudad me parece bastante parecida a esta un día hace sol al día siguiente llueve muchísimo y bueno ese es el tipo de tiempo que a mí me gusta así mismo me gusta la naturaleza que tienen en Galicia y por eso entiendo que vamos a ver más de la región a continuación y estoy deseando verla así mismo también aprecio muchísimo bueno yo entiendo que hay bastantes alumnos de instituto aquí así que gracias por venir y estoy deseando conoceros más tarde bueno cuando tuve que escoger el tema de la charla decidí centrarme como ustedes ven en el título de la presentación sobre la conexión entre la política económica y hasta qué punto las naciones o más bien los ingresos de las naciones crecen me voy a centrar más en la suma el agregado de todos estos ingresos por tanto no tengo mucho tiempo de hablar sobre temas muy centrales como por ejemplo hasta que hay un punto se dividen los ingresos o como se distribuyen de manera equitativa o no entre las personas tengo que decir también que se ha hecho mucho énfasis en la falta de igualdad de ingresos en las naciones especialmente después del libro de un francés que se llama Piketty es un tema muy importante pero cuando exploramos las diferencias de ingresos entre naciones es decir comparamos Europa las naciones antroamericanas y las naciones africanas el alcance de las injusticias o desigualdades entre naciones es muchas órdenes de magnitud superior que la falta de equidad dentro de las naciones y a mí este tema también me parece muy importante entonces me gustaría comenzar hablando un poco sobre qué representan los ingresos en diversas naciones y también hablando también sobre qué pasaría si las naciones tuvieran mejores instituciones o incluso medios políticos mejores entonces voy a comenzar con algunas de las naciones a las que les va mejor por ejemplo esto es el PIB el Producto Interior Bruto es decir los ingresos brutos de la nación desde el punto de vista de la contabilidad es decir los ingresos de capital y del trabajo con las tres naciones a las que les va mejor y nos sugiere lo que se puede hacer al respecto esto es en términos reales ajustados en cuanto a la inflación o fluctuaciones de precios en dólares en el año base 2005 por lo tanto si queréis saber cómo serían estas cifras a día de hoy tenéis que multiplicarlo o sumar como un 17 18% a estas cifras entonces la escala es per cápita en cada una de estas naciones esta escala va de 0 hasta 50.000 las cifras superiores son aproximadamente 45.000 dólares per cápita por persona y estos tres países son Estados Unidos de América en azul en rojo Canadá y ese color marrón sería Australia no hay muchos países que tengan más éxito en los últimos años se empezaron desde un nivel bajo hay también tres países de oriente que son Corea Japón y Hong Kong por ejemplo Hong Kong ha tenido un avance excelente comenzó o comenzaron todos ellos muy abajo en la década de los 50 de los 60 pero estas naciones han estado creciendo de manera muy muy rápida a continuación como contraste por otra parte tengo otros tres países de Latinoamérica que serían México Chile y Argentina entonces como podéis ver en las tablas estos países no han estado creciendo en absoluto igual de bien que los países de oriente debería decir por cierto que estas gráficas podrían ser un tanto confusas en términos de traducirlo en tasas de crecimiento anual porque no son en una escala proporcional es decir el alcance de la curva se corresponde con una tasa de crecimiento superior por año pero no es idéntica el alcance de las curvas en las tablas es decir las cosas no son tan malas como podría dar la impresión a un primer listazo aún así la situación no es especialmente buena sobre todo en los países latinoamericanos si los comparamos con algunos de los países de lejano oriente me gustaría también mostrar ahora un par de países nuevos que son Kazajistán y Azerbaiyán países que yo mismo he visitado tres o cuatro veces cada uno para dar charlas estos son países nuevos al principio les iba muy mal normalmente cuando tienes que comenzar desde cero necesitas un periodo de transición que no suele ser positivo pero especialmente los que están en la parte inferior de la gráfica estos países de hecho han repuntado muchísimo y lo han hecho muy bien especialmente en su tasa de crecimiento anual yo también tuve el placer de viajar a una conferencia organizada bueno estoy encantado de tener aquí a Jaume que es el director de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y por tanto tuvimos la oportunidad de ir a un congreso en Cuba Tonya y yo en Matanzas y también pudimos pasar algún tiempo en La Habana mientras estábamos en Cuba como pasa a veces los periodistas me hicieron preguntas me preguntaron ¿qué es lo que vaticina para Cuba hace dos años? esto fue bueno en ese momento pensábamos que Cuba iba a construir relaciones con Norteamérica y con otros países y que se iba a abrir bueno nadie puede predecir exactamente lo que va a suceder pero recuerdo esos dos países yo vaticiné en estos países que Cuba lo iba a pasar mal durante los primeros cuatro o cinco años pero que si se portaban bien es decir si los políticos se portaban bien que podrían realmente despegar bueno vamos a ver vamos a ver lo que pasa tengo otro país más que es China China a China se le presta mucha atención porque se supone que China se va a convertir en el mayor país del mundo muy pronto en términos de actividad económica total pero como pueden ver en la gráfica per cápita a China no le va tan bien y si tengo tiempo de hecho voy a volver a China y contar algunas cosas más sobre China entonces ¿cómo podemos entender estas diferencias y qué es lo que convierte estos crecimientos tan diversos en algo tan diverso? antes de dejar este tipo de cifras me gustaría destacar como ya dije hace un momento la diferencia entre las naciones que es varias órdenes de magnitud superior que dentro de las naciones entonces tengo otra gráfica que mostrar esta es una gráfica de una serie de países del África sahariana aquí tomen nota de la escala que iba de 0 a 50.000 aquí va de 0 a 10.000 únicamente y yo puse 10.000 únicamente porque quise incluir a Botsuana un país africano al que le va bastante bien entonces bueno Botsuana sí que llega al techo de los 10.000 pero es un ejemplo de un país rico en recursos que ha conseguido gestionar bien esos recursos Botsuana pero podéis ver que hay muchos otros países africanos que quedan muy por debajo Angola parece que ha tenido un pequeño una pequeña subida en púrpura que es la segunda más alta Angola pero luego tenemos a Camerún los dos Congos Kenia Liberia Nigeria bueno son historias tristes los ingresos por nación a veces es de 500 dólares por cápita a veces 1.000 o 1.500 dólares y de vez en cuando vemos alguna pequeña subida alguna pequeña promesa pero después todo se desintegra entonces en general entendemos que mucho de eso tendrá que ver con las instituciones políticas en las diferentes naciones el tipo de ambiente político el tipo de ambiente de políticas económicas la plaga de la corrupción en muchos de estos países que hace que estos países no sean lugares atractivos donde las empresas quieran asentarse ni que puedan invertir capital las personas que podrían hacerlo entonces para entender lo que impulsa el crecimiento en la presentación de hecho han visto algunos artículos y hoy día es que no hay manera de evitar la matemática y yo como les cuento a los alumnos el primer día del curso les digo a los alumnos todos los fenómenos interesantes en la macroeconomía la economía de las naciones es decir la interacción entre naciones todos los fenómenos interesantes en la macroeconomía es la dinámica la expectativa del futuro desempeña un papel importante en las decisiones tomadas el día de hoy y aquí tenemos un elemento central de cualquier modelo macroeconómico se llama la función de producción agregada no se pongan nerviosos si no os gustan las ecuaciones esta es la única ecuación que voy a enseñar pero resulta central y quiero mostrarla para poder apuntar a los factores que son claves para el crecimiento de las naciones dice que el PIB total es decir el PIB real el tipo de cosas que habéis visto en las curvas de las tráficas el PIB real no es per cápita es el PIB total la producción total de bienes el consumo de bienes los bienes de inversión las adquisiciones del gobierno la diferencia entre exportación e importación todo eso resumido en el PIB total es función de los inputs de capital y trabajo función de input de capital y trabajo es decir la interacción entre fábricas oficinas interacción de los medios de producción con la fuerza de trabajo el input de trabajo de la nación pero me gustaría recalcar la Z la Z tiene que ver con la tecnología el nivel tecnológico y la Z es muy potente yo he escrito la Z por separado que podría estar entre paréntesis pero la he colocado fuera del paréntesis para recalcar que los datos indican que el output es proporcional a Z es decir si tenemos un aumento del nivel tecnológico del 1% incluso si no hay aumento de KL el input va a aumentar en 1% la Z el cambio tecnológico el nivel tecnológico es muy potente tanto para el output y así mismo para el crecimiento de ingresos el problema de todo esto es que las decisiones bueno tengo que decir si tuviese más tiempo también hablaría del input laboral porque el input laboral no solo es la suma de las horas de trabajo los trabajadores van adquiriendo capacidades a lo largo del tiempo los niveles educativos van aumentando los trabajadores aprenden de la experiencia de manera que cada hora de trabajo tiene un efecto mayor en el output en la producción a lo largo del tiempo y esto es lo que denominamos el efecto del capital humano pero me voy a centrar más en el capital físico que es la K y el nivel tecnológico es decir las decisiones subyacentes resultantes en el crecimiento de Z y K tienen que ser hacia el futuro es decir suelen ser decisiones caras como construir una fábrica que cuesta millones de dólares o de euros por tanto para tomar esas decisiones los políticos tienen que evaluar si el retorno va a compensar el coste es que las decisiones bueno tengo que decir si tuviese más tiempo también hablaría del input laboral porque el input laboral no solo es la suma de las horas de trabajo los trabajadores van adquiriendo capacidades a lo largo del tiempo los niveles educativos van aumentando los trabajadores aprenden de la experiencia de manera que cada hora de trabajo tiene un efecto mayor en el output en la producción a lo largo del tiempo y esto es lo que denominamos el efecto del capital humano pero me voy a centrar más en el capital físico que es la K y el nivel tecnológico es decir las decisiones subyacentes resultantes en el crecimiento de Z y K tienen que ser hacia el futuro es decir suelen ser decisiones caras como construir una fábrica que cuesta millones de dólares o de euros por tanto para tomar esas decisiones los políticos tienen que evaluar si el retorno va a compensar el coste el problema es que este retorno sucede muchos años más adelante se construye una fábrica que cuesta millones de dólares y el retorno de esa inversión aparece 10 o 15 años más adelante durante el ciclo de vida de una máquina o de una oficina o de una fábrica y lo mismo pasa con el nivel tecnológico el nivel tecnológico aumenta porque las empresas las universidades que hacen investigación y desarrollo encuentran maneras de hacer productos de manera más eficiente o desarrollan nuevos productos mejores etcétera y también esas decisiones son decisiones para el futuro porque suelen ser caras de realizar y el retorno sobre la inversión sucede muchos años en el futuro y a veces el retorno es incierto porque nunca hay ninguna garantía de que un proyecto de investigación o de que un proyecto que tenga un cambio tecnológico de hecho vaya a salir bien por tanto estas son decisiones de cara al futuro y aquí es donde desempeña un papel el gobierno porque estos retornos del futuro se ven afectados por la política gubernamental esta es una manera clave en la que la política económica desempeña un papel para el crecimiento de las naciones por tanto los retornos futuros se ven afectados por el clima fiscal es decir cuáles van a ser los tipos fiscales en el futuro cuál va a ser el medio regulador en el futuro el medio jurídico y como vamos a saber eso algunos países disfrutan de más seguridad de más confianza en los políticos otros países tienen muy poca confianza hay algunos de esos países africanos que han visto en la gráfica con una renta per cápita de 500 a 2.000 dólares al año pues no hay confianza uno espera que encuentren maneras de adquirir confianza a lo largo del tiempo pero bueno una vez que se ha perdido la confianza resulta muy duro recuperarla por tanto aquí tenemos un problema al que se refirió Jorge en la introducción como como esas decisiones son de cara al futuro y el ambiente fiscal del futuro las selles del futuro afectan a decisiones de ahora eso es lo que yo lo que he notado es que es un problema muy acuciante es el problema de que lo óptimo es decir la mejor política económica que uno pueda realizar la política económica óptima es inconsistente a lo largo del tiempo es decir los gobiernos deberían tener un incentivo de cambiar su política pero bueno esta es una de las cosas que Prescott y yo notamos es que si cambian de política especialmente si cambian de política una y otra vez esto resulta muy negativo para la sociedad incluso a pesar de las buenas intenciones del gobierno el resultado podría ser muy negativo por culpa de la dificultad en comprometer al gobierno en tener una política económica de futuro buena en la práctica esto suele resultar en una política económica que es de corto plazo en lugar de centrarse en una perspectiva a largo plazo de la que yo hablaba en lugar de eso el gobierno suele ser corto plazista por ejemplo durante dos o tres años yo predije en mis charlas que algunos países seguro iban a imponer mayores restricciones al comercio yo admito que no predije que esa iniciativa iba a ser de Estados Unidos pero así pasó es decir no es sorprendente y una parte de los motivos de que los países latinoamericanos lo hayan hecho tan mal tiene que ver precisamente con el alcance de sus restricciones sobre el comercio con otros países a veces son restricciones tanto a la exportación como a la importación y este tipo de restricciones en el comercio no es saludable para el aumento de ingresos de la nación ¿por dónde es difícil comprometerse con una política económica a largo plazo? podemos preguntarnos ¿tiene ejemplos buenos de un país que se haya comprometido con una política fiscal buena y se haya mantenido consistente a lo largo del tiempo? para hablar de un ejemplo así vamos a ver algunos países europeos ahora estamos viendo el mismo tipo de gráfica con PIB real per cápita la misma escala de 0 a 50.000 vemos cuatro países Reino Unido Francia Alemania y Austria y les ha ido bastante bien entonces voy a meter otros tres países más ahora he añadido España Italia y Grecia a Italia le fue bastante bien se mantuvo en los cuatro primeros países durante un rato pero ahora ya ha caído en los últimos 15 años y ya volveré a Italia España 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 es la azul bueno la azul oscuro las dos de abajo son España y Grecia España en azul oscuro que lo hizo mejor que Grecia afortunadamente desde la década de los 90 pero queda por debajo del resto entonces voy a meter otro país más esa pequeña curva marrón que no se ve bien porque acaba en 1990 y está justo por encima de España en esa década de los 90 y la corté en 1990 por lo siguiente es decir es Irlanda en la década de los 90 Irlanda hizo algo importante Irlanda decidió hacer la política fiscal totalmente certera es decir si abres un negocio en Irlanda este va a ser tu tipo fiscal no solo en 1990 92 93 94 etcétera sino el mismo tipo fiscal hasta el 2009 se comprometieron al mismo tipo fiscal para los próximos 20 años y por tanto mantuvieron el compromiso no engañaron a nadie entonces lo que pasó es que Irlanda en 10 años había adelantado a estos cuatro países de arriba en términos de PIB y de ingresos per cápita por lo tanto bueno parece que Irlanda tenía políticos muy inteligentes pero fallaron en imponer una reglamentación suficiente del sistema bancario para evitar demasiada exuberancia en el sistema bancario en la década de los años 2000 adelante es decir dieron demasiados créditos inmobiliarios para la construcción y claro esto resultó en la crisis financiera del 2008 y se vio que no era buena idea esa exuberancia del crédito entonces no todo lo que hizo el gobierno irlandés fue inteligente sin embargo Irlanda incluso después de la recesión del 2008 a Irlanda le va bastante bien entonces esta es una ilustración para mí de que cuanta mayor certeza haya especialmente si hay una buena política cuanto mayor certeza haya mejor le irá al país entonces a causa de lo sucedido en el 2008 dos o tres de los bancos irlandeses principales entraron en bancarrota y el gobierno decidió meterse y rescatarlos bueno algo que tiene efectos cuestionables en cuanto a los incentivos del sistema bancario en el futuro pero para el propósito de mi charla lo importante es que esto le costó al contribuyente irlandés muchísimo la deuda gubernamental despegó exponencialmente en Irlanda por tanto después de la bancarrota de Grecia Irlanda estaba entre los cuatro países que se citaban en los periódicos como países problemáticos potenciales es decir España Italia Portugal e Irlanda a menudo mencionados en ese grupo hace algunos años me interesé en estos cuatro países y me interesó ver cómo era la Z de la ecuación os acordáis de la Z de la ecuación que era el nivel tecnológico pues que representaba esa Z en estos cuatro países os acordáis de lo que decía de que la Z es muy potente para el crecimiento económico si puedes aumentar un 8% la Z en puntos de porcentaje incluso sin aumentar el KL el output va a aumentar en el mismo porcentaje y esto no tiene que ver sobre si se construyen más fábricas más oficinas etcétera se aprovecha el PIB del crecimiento del nivel tecnológico aumentar el capital humano etcétera entonces quiero examinar cómo es la Z el nivel tecnológico en esos cuatro países pues a la izquierda arriba a la izquierda arriba espada a la derecha Italia a la izquierda abajo Portugal y a la izquierda a la derecha Irlanda cuando vi esas cifras me sorprendí me parecieron las imágenes más sorprendentes que había visto porque dicen que empezando en 1990 o mediados de los 90 el crecimiento de la productividad se detuvo la Z dejó de crecer estas imágenes son en una escala proporcional la línea recta correspondería a una tasa de crecimiento constante por tanto nos remontamos a 1960 a partir de 1960 a 1990 la Z creció en los cuatro países de hecho la línea recta corresponde al tipo de crecimiento promedio de 1960 a 1990 extendido hasta el presente por tanto como pueden ver incluyendo España se paró esto tiene que ser un factor clave en el hecho de que el país entre en dificultades esto puede hacer el gobierno a través de iniciativas particulares para evitar que estalle el problema pero en algún momento va a estallar ese problema esta es otra manera de examinar la productividad uno puede medir la cantidad de output producido por hora trabajada esto se llama productividad laboral estas imágenes es lo que llamamos productividad de factor total que es la Z de la ecuación pero otra manera de hacerlo es examinar el output el PIB y dividirlo por el número de horas trabajadas pero estas cifras son más o menos lo mismo esencialmente hubo un parón a principios de los 90 de la crisis financiera en los periódicos se escribía mucho sobre en el contexto de estos países como el hecho de pertenecer a la zona euro era un problema los políticos decían que bueno si pudiésemos ajustar el tipo de cambio de nuestra divisa pues no sería mejor esto resolvería el problema yo siempre pensé que era apuntar a la solución equivocada especialmente después de ver estas gráficas la clave tiene que ser estructural es decir cómo aumentar la productividad cómo remontar la productividad y cómo hacer que la productividad se vuelva a acercar a esa línea recta por lo tanto este solía ser mi pensamiento y de hecho yo sabía que la recesión en productividad se había comenzado mucho antes de que estos países entrasen en la zona euro por lo tanto yo he sido consultor o investigador asociado de uno de los bancos una de las regiones del Banco Central de Dallas de Texas hay otros 12 bancos de la Reserva Federal de Estados Unidos y uno de ellos está en Dallas durante muchos años tenía un coautor Carlos Saga que era mi coautor en el trabajo realizado en Argentina y también hay un economista español que está en la división de investigación del FET de Dallas Enrique Martínez Castilla este señor es un señor joven muy entusiasta que creció en España y yo pensé que sabría mucho de España entonces empezamos a hablar de este tema y cómo podía ser que esta recesión comenzase ya mucho antes de que entrasen en la zona euro había otra cosa que era el motivo y empezamos a leer datos por ejemplo datos sobre los tipos de interés nominal bueno voy a simplificar el tema pero digamos que podemos pensar en los tipos de interés del país como una suma de tres factores hay lo que llamamos el tipo de interés real que existiría si no hubiese problemas y si la inflación fuese cercana a cero sería el tipo de interés real más una prima dependiendo de las expectativas de inflación en los años siguientes más otro factor que es la prima de riesgo del país entonces los tipos de interés no son los mismos en todo el mundo porque en algunos países son inferiores a otros en algunos países son muy altos porque se consideran países de alto riesgo y como consecuencia nadie quiere prestarles a menos que el tipo de interés sea muy superior entonces lo que descubrimos según los datos centrándonos sobre todo en España fue que el anuncio de que España iba a entrar en la zona euro sucedió en 1990 antes de que entrase y en cuanto se hizo ese anuncio la prima de riesgo del país evidentemente bajó dramáticamente y por tanto examinamos la situación y examinamos los datos con un modelo estándar para los que os interese la economía internacional es el modelo Stolberg Samuelson y resulta que no está tan alejado de lo que habíamos predicho ahora no tengo tiempo de explicar la teoría pero simplemente os voy a mostrar una cosa sorprendente que sucedió después de 1990 y esto se ilustra de esta manera si vemos la actividad económica en las naciones o en una nación en concreta hablando en general podemos dividir la producción de la nación en dos tipos de bienes los bienes intercambiables que son los bienes los bienes que se venden en el país donde se producen pero con esto se puede comerciar son bienes de un tipo que se pueden vender a otros países y otros países puede que adquieran ese tipo de bienes son bienes de comercio y luego tenemos bienes que no son de comercio que por su propia naturaleza nunca se van a exportar son bienes que se producen y que se venden nacionalmente por tanto por muy difícil que sea a mi me tienen que cortar el pelo desde que no la peluquería y un corte de pelo es el ejemplo perfecto de un bien no de comercio porque yo no no me iría a Canadá a la peluquería pero asimismo mucha de la actividad de construcción mobiliaria se da en un lugar concreto y es un bien no de comercio en España hasta 1990 la división entre ambos tipos de actividades era más o menos 50-50 la mitad era bien de comercio la otra mitad era un bien no de comercio pues como podéis ver en las dos décadas siguientes la proporción cambió exponencialmente entonces 20 años después dos tercios de los bienes eran no de comercio solo un tercio eran bienes de comercio esto no tiene por qué ser malo vale podéis preguntarme ¿por qué es malo? si fuesen sectores de producción similar de la economía pues no habría problema pero resulta que eran sectores no similarmente productivos os voy a enseñar otra gráfica más no tenía tiempo de quitar alguna de estas curvas porque corresponden a la producción de Enrique pero la curva que quería mostraros es la verde este es el output por hora trabajada en el sector de bienes de comercio y fíjense en la escala por ejemplo de 1980 tenemos 100 pero 20 años más tarde ha crecido más bien 30 años más tarde ha crecido hasta 225 230 esta es una tasa de crecimiento anual de casi el 3% y eso es un crecimiento aceptable pero ¿qué pasa ahora con los bienes no de comercio? aquí tenemos la gráfica la azul corresponde al sector de bienes no de comercio en 1980 tenemos un índice de 100 30 años más tarde 30 años más tarde solamente 220 esto parece que es solo como un tercio no un 3% sino un tercio de crecimiento anual bueno eso sí es un problema entonces sí es un problema entonces sí es un problema porque dos tercios de la actividad económica pasaron del sector de bienes no de comercio o más bien del sector de bienes de comercio al sector de bienes no de comercio no comerciales entonces Enrique y yo estamos ahora escribiendo un artículo con el modelo específico entonces dentro de un par de meses me mandáis un correo pues os mandaré el artículo ya finalizado y yo os lo envío por e-mail Entonces resulta al examinar los datos que el euro no fue completamente inocente para ese tipo de cosas y es un ejemplo de cómo la política económica sí desempeña un papel en el crecimiento de las naciones Ahora voy a finalizar mi charla apuntando a otro factor del que no he hablado con anterioridad y nada que tenga que ver con el dinero o los bancos etcétera Entonces me gustaría finalizar la charla hablando un poco sobre la importancia de un sector bancario que funcione bien En primer lugar me di cuenta de la importancia potencial a partir de un artículo en el American Economic Review titulado Creciendo como China de tres autores en el que se apuntaba un enorme problema para China es decir en China la mayor parte del sistema bancario está dirigido por el Estado y el Estado suele favorecer a las empresas de propiedad estatal y como resultado los jóvenes empresarios o las pequeñas y medianas empresas encuentran enormes dificultades para obtener financiación para sus proyectos y eso da como resultado que las actividades se centran en actividades más intensivas en trabajo de lo que se había deseado y estos tres autores recalcan que hay una mala asignación de recursos y este es el problema resultante la mala distribución de recursos es decir con el mismo uso de recursos China podría haber crecido sustantivamente más rápido del crecimiento que tuvo no es nada sencillo encontrar datos que apoyen exactamente la importancia de un sistema bancario que funcione bien pero a veces sí que tenemos suerte en algunos campos sí se puede aprender realizando experimentos experimentar con la política económica no es tan sencillo la política económica dice que las decisiones políticas no solo se toman para este año sino para los próximos 10 o 20 años y claro no se puede experimentar con una política durante 20 años y a ver qué pasa y luego decir ah pues el experimento falló entonces pero a veces pero a veces sí tenemos suerte y descubrimos dos países que en algún momento estaban en la misma situación y que después tomaron rumbos o decisiones completamente diferentes y veamos lo que sucedió este es un ejemplo que he sustraído de mi querido amigo y al que vais a ver en vivo dentro de un mes Timothy Kehoe que como vosotros sabéis es un gran amigo de España y que es uno de los mejores economistas que conozco aquí el autor y un coautor notaron que en Chile y México Chile y México en 1991 se encontraban en una situación muy mala debido a los precios bajos de los productos principales el petróleo en el caso de México y el cobre en el caso de Chile y así sucedió en ese momento que los tipos de interés eran altos los tipos de interés internacionales eran altos incluyendo los tipos de Chile y México y resultó que en ambos países el sistema bancario entró en problemas por ejemplo en Chile en Chile en Chile esta es la imagen del PIB real por cada persona en edad de trabajar que es más o menos lo mismo que per cápita y esto es en escala de índice de modo que cualquiera que fuese el nivel del PIB en 1991 se establece en 100 tanto para Chile curva azul como para México curva roja entonces en Chile por ejemplo los bancos suponían la mitad de los depósitos de la nación el gobierno se metió a un medio y decidió qué bancos eran viables a largo plazo y aquellos que no eran viables pues dejaron que entrasen en un bancarrota y desaparecieron pero aquellos bancos que eran considerados por el gobierno como viables a largo plazo en dos o tres años los habían reprivatizado y una vez que fueron reprivatizados los tipos de interés en mercado empezaron a aumentar los flujos monetarios hacia los mejores productos como debería ser un buen sistema bancario al principio esto resultó caro como podéis ver el output per cápita descendió en un 20% en los primeros años lo cual es una caída considerable pero a continuación Chile empezó a crecer en México fueron muy reacios a hacer lo mismo que hizo Chile eran reacios a reprivatizar las instituciones financieras supervivientes dejaron que los burócratas estuviesen a cargo de decidir quién merecía el crédito y bueno los burócratas bueno conocían multinacionales las empresas más grandes del país a lo mejor no se atrevían a dar crédito a las pequeñas pymes o a las startups entonces en México el efecto inicial no fue tan malo y quizás por eso en México los políticos no querían reprivatizar los bancos supervivientes pero como podéis ver fue una decisión desastrosa a largo plazo costó muchísimos años antes de que el output per capital se recuperase al nivel anterior en 1991 mientras que en Chile en el 2005 al 2010 se había duplicado o incluso más había crecido en un doscientos y pico por cierto por tanto es un experimento interesante que a veces si uno es observador de los datos uno sí que puede aprender mucho de los datos por cierto este artículo con un coautor Tim Keough que tiene también otros dos o tres ejemplos de pares de países que se encontraban en una situación similar y que tomaron diferentes rumbos políticos o tomaron diferentes medidas políticas y tuvieron consecuencias diferentes entonces cuáles serían las conclusiones principales de lo que les he contado pues yo diría que la conclusión principal a Tania le gusta esa conclusión una manera de decirlo es que hay incertidumbre suficiente en el mundo como está es decir no necesitamos más incertidumbre por culpa del gobierno a mí me gusta también esa conclusión lo que quiero ilustrar es básicamente un par de cosas primera es importante que los gobiernos suscriban decisiones que apoyen el crecimiento decisiones que bueno en teoría se llaman la consistencia de una política gubernamental óptima en el sentido de óptimo como bueno y esa política buena es la política que tenga en cuenta el efecto de la política futura en las decisiones que se toman previamente por tanto el sentido acerca de la apariencia del futuro es que estamos más o menos convencidos de que una buena política económica va a generar un futuro benigno y de esta manera el clima benigno va a fomentar la inversión en las nuevas actividades productivas en las nuevas mejoras tecnológicas pero también inversión en la capacidad productiva para aprovechar todo eso y así mismo con respecto a los jóvenes es necesario que los jóvenes hayan adquirido las capacidades el capital humano que les va a permitir interactuar con esa tecnología e interactuar con las fábricas y las máquinas que se están construyendo hablando en general estos son los factores clave pero bueno conocemos muchos ejemplos en los que los gobiernos han fracasado en fomentar esa confianza y cuanto más podamos hacer para convencerles para convencer a los políticos de la importancia de esto pues mejor muchas gracias por escucharme bueno es que hoy nos quedamos dos de guardia porque está todo el equipo en la toma de posesión del rector de Vigo entonces nos quedamos Vicente y yo para que siempre haya alguien de la universidad porque hay también hoy muchos actos de graduación yo creo que hay tiempo para por lo menos un par de preguntas entonces si alguien del público pues se anima a hacer una posición mira aquí hay una hay una mano allí levantada perfecto sí muchísimas gracias por su conferencia que ha sido espectacular lo que le quería preguntar es lo siguiente que si puede comente más el ejemplo de Irlanda por la importancia de ese país que estaba más atrasado que España y hoy según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional es el sexto país que tiene la renta per cápita más alta del mundo y la segunda renta per cápita más alta de Europa y por último creo que lo deberían de fichar a usted no sé si este gobierno o el que viene o el que sea para que tengan en cuenta las opiniones que usted ha vertido sería muy importante que usted fuese asesor del presidente del gobierno español sea cual sea oh did you want me to say did did you want me to confirm whether I'm willing or not yes well I thank you very much muchas gracias esa pregunta no era realmente una pregunta pero el caso de Irlanda me parece muy interesante una cosa que me olvidé de comentar en esas cuatro curvas de España, Italia, Portugal e Irlanda en las curvas de Z de la productividad por factor total no se pueden comparar a esos cuatro países porque es un índice entonces es muy complicado decir cuál de esos países podemos examinar las tasas de crecimiento y ver cuáles crecieron y en qué países el crecimiento de productividad se estancó en tres de sus países pero no podemos decir bueno la productividad de factor total es superior en este país que en este otro pero en el caso del output por hora trabajada eso es algo que sí se puede medir entonces lo vieron en ese conjunto de gráficas el alcance de ese output por hora trabajada aumentó en esos países y se estancó en tres de ellos en Irlanda hubo un pequeño declive después de la crisis financiera supongo que podría volver pero pero resulta sencillo en ese caso no escucho al profesor en el caso de la crisis en irelanda en el caso de la crisis de la crisis en irelanda en irelanda en irelanda por capta es still 40% a 50% higher than in the other four countries. And so that kind of ties in with what you said. Quite impressive performance by the Irish government. And I admit that there's always more than one factor. So I cannot argue that there's certainty about the future taxing environment was the only factor, but it has to have been a very important factor for their success since 1990. Thank you very much, Professor. Gracias. I feel really happy to have the chance of making some questions to you and taking this opportunity and to clarify what is the relevance of your approach in terms of the climate change. I am a spokesman of climate change in the Spanish Parliament. and I am very curious about what are the variables more relevant from your point of view to explain the movement, to explain the changes of the economic model that we need to address if we want to feel with the new era for mitigating the impact of the climate change. And a new economic model is challenging, it is a challenge, but all the nations, through the agreement of Paris, around the agreement of Paris last 2015, have agreed to start, with a new economic model that has to influence in the way that we obtain income. So I would like to know your point of view about what are the main variables that we need to address from your dynamic approach. Thank you very much. So the economics of climate change is an issue that I find very important and it's something I haven't done research on individually, but I know a thing or two because for many, many panels, I've been a panel member of, I've been on panels organized by the Copenhagen Consensus Center, which is a very important thing tank and their expertise is to get experts to propose solutions to world problems and then the panel gets together to rank the solutions, say from one to 50, or we'll be in India in two weeks to rank solutions to problems of a province in India, Andhra Pradesh, which may have implications for the rest of India. Now, one of the panels on which I appeared was exactly that, a panel to rank solutions against the climate change and you might be interested in reading there is a full volume of all the position papers that propose solutions and then we did the ranking. I'm aware that you cannot expect businesses, individuals and so on willingly to take the actions that will ensure that climate problems don't get out of hand. I mean, we all realize we are atomistic, as we economists say, well, what decision I personally make, it's just a tiny, tiny, tiny difference to what happens in the country or in the whole world for that method. So we cannot rely on people being generous enough to make those decisions completely willingly without imposing some incentives. And the obvious candidate for an incentive is to impose a tax on carbon emission. Now, because of the dynamics, my favorite type of tax would be one that starts low, but where it's announced credibly that it will, the tax rate will grow exponentially over time. The reason that would be important is that then the decisions that result in reduced carbon be the decisions the government might make by the direct measures, but businesses, knowing that the tax on carbon emission will go up, they will take that into account in their investment decisions, what kinds of plans do they build, and so on. That would be my favorite on the assumption that I thought it could be committed to. So here is where the time and consistency could come into the picture. Okay, so you impose that kind of tax, a year or two or three or four, a year or two or three or four, a year or two or three or four, the tax keeps going up and up, but then there's a big recession, a crisis or something, and then people say, well, we cannot have this big climate tax in this situation, we got to reduce it, and so there would be an incentive to reverse that decision, and this is, unless you can come up with a credible commitment, this is this with a note from the very beginning that there's a high likelihood that this would happen, and so they wouldn't take decisions to the good decisions to the same extent. So, again, this comes around to the issue of how can we convince politicians to do a good thing not just this year, but also in the horizon. We will need what we call a pacto de Estado. So now that Ricardo is the, Ricardo, ahora que está, pues de voceiro do grupo parlament, eh, da Comisión de Programme y Climático no Congreso, pues diría, decir isto, que teñen que ter un pacto de Estado tendrado a Aurelio Núñez Centeno, que é do Partido Popular, pues, xa que vayan arreglando ahí para que convenzan a sus grupos en Madrid que fagan un pacto de Estado que realmente proporcione ese marco de estabilidade para que a xente se vaya acolloando, díxeme, mira, meto xa pequena, pero despois voy a ir medrando para arriba, e xe les tenen eso claro, de acordo con su teoría, esto va a ir bien. Muy bien. Existen más peticiones de palabras, pero tenemos que pechar aquí. Ahora va a haber un tiempo porque además quieren hacer una foto a los estudiantes de secundaria con el profesor Kinla. Así que, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gentlemen. Gracias. Aprecemos mucho su visita a la universidad. Gracias. Gracias.